Buenos días colegas, en este nuevo video quiero hablar un poco acerca de los microbios que se utilizan para hacer cerveza, no solamente la levadura usual que se utiliza en todo tipo de cerveza, sino también en aquellos microbios que se utilizan en otros estilos más complejos que se desarrollaron en Bélgica, que incluyen bacteria, toda esta información que les voy a dar es bastante sencilla, es bastante superficial, pero digamos que es una forma como de mencionar todos estos organismos para que lo tengan en cuenta y de pronto ustedes también hagan sus propias investigaciones o sus lecturas. Lo que voy a hablar principalmente lo pueden encontrar en este libro que se llama American Sour Beers, no sé si este libro está en español, el autor es Mike Dunsmeyer, es un norteamericano que he tenido el placer como de conocer y hablar con él varias veces. Algo interesante de Mike es, él vive en Washington DC y pues yo estoy en el área y he estado asistiendo al club de los DC home brewers, un club de cerveza, nos reunimos todos los meses, cada mes hay un tema específico de cerveza y pues ahí vamos y llevamos nuestras propias cervezas y pues cada cual habla de lo que hizo en una forma muy informal y pues digamos que es una forma de por ejemplo uno haciendo sus propias cervezas y que de pronto no tiene alguien cercano a quien catarle las cervezas de uno y darle retroalimentación, pues uno lleva estas cervezas a ese club y pues tiene la oportunidad de Mike o de algún otro miembro pues que sea juez de cerveza, por ejemplo, le dé sus propias retroalimentación y pues digamos resalte las propiedades que de pronto ellos están sintiendo en los sabores y también pues le diga a uno de pronto que tiene algún sabor indeseado o cosas que de pronto no, pues de pronto no está sintiendo. Bueno, en fin, entonces voy a hablar un poco acerca de los microbios, los que ustedes están digamos más acostumbrados de pronto a utilizar, después el Saccharomyces cerevisiae es una levadura muy común en el ambiente, sí, de hecho uno podría llegar a capturar este tipo de levadura de forma como silvestre pues, pues digamos uno con un mosto digamos de una densidad de 1,20, 1,30, 1,40, uno puede digamos dejar eso en el aire libre, sí, con una pequeña trapo pues como de queso encima como para que no le caigan muchas cosas feas sino como para atrapar esa levadura, sí, pues probable que se atrape bacteria y otras cosas también pero bueno, en fin, en general, este tipo de microorganismos es bastante común pues, pero no todos pues desarrollan los sabores que uno quisiera, sí, por eso es que pues uno consigue esto pues en el mercado, en los laboratorios pues que los venden, sí, y es un solo tipo pues Saccharomyces cerevisiae, pero como ustedes bien saben pues cada digamos variación de esta, de esta levadura produce sabores totalmente diferentes, no, entonces podemos tener digamos las cervezas tipo belga que tienen pues como todos esos componentes como frutales y una levadura muy expresiva y tenemos pues digamos un ejemplo como las levaduras L que se utilizan para IPAs, por ejemplo, para PELs que son, no son para nada expresivas y pues que solo lo que hacen es principalmente es fermentar la malta y pues y producir, perdón, fermentar pues los azúcares extraídos de la malta y pues producir el alcohol, sí. Bueno, hay otros tipos de levadura que se utilizan también en vino, hay uno que se llama creo que es Saccharomyces bayanus, estos digamos son ya levaduras que se utilizan más como para fermentar azúcares extraídos de frutas como la uva por ejemplo y hay pues cerveceros que es digamos que experimentan pues con ese tipo de levaduras pero pues no son tan comunes, aunque pues se podrían conseguir de pronto de algún laboratorio, uno podría buscar y encontrar y hacer sus experimentos, pero en fin, son poco comunes. ¿Qué puedo decir? Ya cuando uno quiere digamos experimentar un poco más con cervezas más complejas, puede uno digamos utilizar otro tipo de levadura que se llama Bretanomyces, ¿sí? Y usualmente en cervezas utilizan dos tipos de esta levadura, que uno es Bretanomyces anomalous o Bretanomyces clauseni y el otro es Bretanomyces broxelensis o pues que también es conocido como Bretanomyces lámbicus. Estos dos tipos de Bretanomyces también pues producen sabores bastante como diferentes pues a los de la levadura convencional y pues una de las características de este tipo de levadura es que son capaces de consumir azúcares todavía más complejas, ¿sí? Por ejemplo, cuando ustedes están haciendo una cerveza belga, por ejemplo, pues limpia y cuando digo limpia es utilizando solamente Saccharomyces cerevisia, uno pues para poder secar esa cerveza, por ejemplo, uno utiliza una maceración pues a, una maceración baja, digamos, 67 grados centígrados más o menos, ¿sí? Y eso hace que uno extraiga azúcar bastante fermentable de la malta, ¿sí? Porque uno favorece determinadas enzimas, que las enzimas son las encargadas de procesar todas estas azúcares complejos que hay en la malta y digamos van dividiendo todas estas azúcares en azúcares muchísimo más simples que son las encargadas pues de alimentar estas Saccharomyces cerevisia, ¿sí? Pero digamos que aquella azúcar digamos que la Saccharomyces cerevisia no pueda consumir en una cerveza, la Bretonomyces, cualquier tipo de Bretonomyces la va a consumir, ¿sí? Entonces, digamos, por ejemplo, que ustedes maceraron una malta de, digamos, una temperatura de 70 grados centígrados, por ejemplo, ¿sí? Una temperatura a la cual van a obtener azúcares fermentables y azúcares de pronto no fermentables para los Saccharomyces, ¿sí? Al agregar a Bret, igual la Bret se va a beneficiar de estas azúcares más complejos y van a terminar, pues, consumiéndolos y desarrollar, pues, todos sus sabores específicos, ¿no? Este tipo de levadura puede producir sabores bastante frutales e intensos, ¿sí? Como a piña, como a pera, ¿sí? Cosas así. También podría consumir, podría desarrollar sabores como más como a rústicos, como a finca. Hay ciertos adjetivos que son bastante, como, suenan negativos, pero que en realidad, pues, no son tan negativos cuando uno los prueba, ¿sí? Por ejemplo, hay un sabor y olor, pues, de que produce esta levadura que es a cuero y uno diría, bueno, yo no quiero tomar cuero, pero igual ese sabor complementario junto con otros sabores realmente tiende a ser bastante agradable. Sí, cuando digo sabor a finca, es como cuando ustedes van a una finca y, pues, a lo que puede oler una finca, más o menos esos sabores y esos olores los puede aportar esta levadura y, pues, hay gente que tiene cierta tolerancia de estos sabores, pues, hay gente que le encanta, pues, esto en grandes cantidades, hay otros que no. Yo prefiero tener un sabor ligero a ese tipo de, pues, como de sabores y olores rústicos, pues, y prefiero como más el lado, pues, frutal de esta levadura que en cierta forma los he encontrado utilizando levadura Saison inicialmente en una fermentación, pues, en primaria y al cabo de unos 10, 15 días agregó Bretanomyces Clausenny y, pues, esto ya termina, pues, de fermentar la cerveza hasta, inclusive, llegar a una densidad de uno y producir esos aromas y sabores complejos, frutales y ligeramente rústicos. Cabe notar que la levadura Bret toma mucho más tiempo en fermentar un mosto, ¿sí? Así que para una fermentación con Bret, pues, tienen que esperar menos 2, 3, 4 meses, inclusive, estas levaduras pueden seguir fermentando y no solamente fermentando, sino que procesando sabores y, pues, dejarlas años y van a cambiar. Digamos que una forma o una experiencia que quisiera compartir, inesperada, porque realmente no recuerdo qué fue lo que pasó, hace unos meses hice una cerveza tipo wheat beer y le agregué, le agregué té, un té, pues, que era herbal y frutal a la vez de una marca conocida de aquí de Estados Unidos que tenía frambuesas y tenía, inclusive, yerba mate y limoncillo y creo que un poquitico de rosas. Bueno, en fin, era un té bastante como frutal y herbal. Se lo agregué a esta cerveza tipo wheat beer y, pues, a algunas de estas cervezas que embotellé, no recuerdo si es que agregué de forma consciente a unas botellas Bretano Maices o de pronto tuve una infección, pues, por equipo. Pero fue muy sorprendente y muy satisfactorio poder apreciar la transformación de esta cerveza por parte de la levadura breva, porque ya la había probado también limpia, o sea, solamente fermentada con saccharomaises y, pues, sí tenía unos sabores bastante intensos, pesaté, muy agradables. Pero entonces la levadura breva transformó todos estos sabores herbales e inclusive los llevó más allá, desarrolló algunas como notas más frutales y también esas notas rústicas, esas capas rústicas de sabor hicieron de esta cerveza algo increíble. O sea, yo la compartí con una amiga que me vino a visitar acá esa vez y mi amiga estaba sorprendida de probar esa cerveza, nunca había probado ese tipo de cerveza. Inclusive pareciera uno que estuviera tomando algo como bien sofisticado, de pronto algún vino bien especial. Bueno, en fin, era algo bien interesante. Acabe de anotar que esta levadura breva no produce ácidos, sabores ácidos, ¿sí? Como podrían algunas personas pensar, pero de todas formas sí podría, en casos extremos cuando la cerveza está muy, tiene mucho oxígeno, es probable que sí desarrolle algunos sabores ácidos, pero por lo general no así, no acidifica la cerveza. Bueno, hay otros tipos de microorganismos que se utilizan en este tipo de cervezas, que son las bacterias, lactobacilos y pediococos, ¿sí? Los lactobacilos son unas bacterias que también se utilizan para hacer yogur y productos lácteos. Producen una acidez relativamente simple. Son comunes en algunos estilos alemanes como la Berliner Weiser y la Goose. Son, como digo, son bacterias que producen una acidez no muy compleja, pero pues tiende a ser bastante refrescante cuando, pues, al paladar. Hagan de cuenta como un limón o algo así. Los lactobacilos realmente no necesitan oxígeno para reproducirse, ¿sí? Así que no necesariamente necesitan, pues, agregar oxígeno a una cerveza. Si quisieran, pues, fermentarla solamente con lactobacilos, aunque esto no es para nada común. ¿Sí? Usualmente lo que uno hace es fermentar con cualquier saccharamices y luego agrega uno los lactobacilos, o inclusive los agregan al mismo tiempo y, pues, eso con el tiempo, pues, los lactobacilos, pues, consumen también como todos estos azúcares y terminan, pues, acidificando la cerveza, ¿sí? Aunque los lactobacilos usualmente trabajan más rápido en temperaturas más o menos a los 38-49 grados centígrados, ¿sí? Así que ya son temperaturas que no son muy recomendables para la saccharamices, así que, por ende, también toman tiempo en acidificar. Por ahí hay métodos de acidificación de cerveza de forma rápida, en los cuales uno agrega lactobacilos inicialmente, espera una, pues, deja el mosto, pues, a una temperatura, a ese rango de temperaturas de 38 y 49 grados centígrados, aunque hay una página que se llama Milk the Fun, que, en la cual pueden ver estos tipos de especies de lactobacilos, trabajan mejor en determinadas temperaturas, pero, bueno, en fin, se podría, en teoría, acidificar una cerveza en unas dos semanas y luego, sí, agregar cualquier levadura para continuar el proceso de la cerveza. Pero también hay que tener en cuenta que la levadura, como tal, se puede, le puede dar un choque, pues, al entrar en este ambiente ya más ácido y, en último, de pronto, no fermentar. Así que hay otros métodos en los cuales, si uno quiere hacer eso, pues, se tiene que hacer como un starter y agregar algo de este mosto, pues, ácido al mosto que uno va a utilizar para propagar la levadura, para que esta levadura, pues, se acostumbre a este ambiente inhóspito, pues, ácido y termine fermentando. Hay que tener también en cuenta que, pues, digamos que a bajas temperaturas estas bacterias terminan durmiéndose y no terminan trabajando. Así que, pues, se conviene, pues, utilizar, pues, temperaturas como, a las cuales una levadura normal podría trabajar. Algo importante para tener en cuenta de los lactobacilos es que estas bacterias no trabajan muy bien cuando se tienen IVUs muy altos, el nivel, pues, de amargura que agregan los lúpulos. De hecho, yo he hecho cervezas en las cuales no he agregado nada de lúpulo pues, para dejar, pues, que los lactobacilos se acidifiquen y, en último, estas cervezas van a quedar bastante secas entonces no necesitan de tanta amargura, pues, o amargor para, pues, que queden bien. Pero, pues, hay otras técnicas utilizadas por los belgas en las cuales se utilizan lúpulo ya como añejado, pues, o viejo que en la cerveza convencional uno diría, no, esto es para qué voy a agregar este lúpulo pero, pues, digamos que este lúpulo que, de pronto, no va a agregar ningún sabor pues, y va a perder bastante de estos aceites, pues, que tienen cuando están frescos pero, pues, va a tener ese componente preservativo y va a retardar o a inhibir los lactobacilos y no dejar, pues, que estos lactobacilos, digamos, se tomen de una cerveza y permitan que los, que las levaduras convencionales, pues, terminen también de agregar sus sabores. Según Mike, en su libro, él dice que cuando se utiliza lactobacilos digamos que estos se pueden inhibir cuando los IBUs de la cerveza son más altos que los de 8 IBUs Entonces, consideren utilizar muy pocos lúpulos y calcular bien estos lúpulos o lo que, el nivel de IBU que van a agregar a la hora, pues, de utilizarlos, pues, en una cerveza. Por último, y por último, pues, hay otra bacteria que les mencioné ahorita que se llamaban los pediococos Estos pediococos se utilizan para acidificar un tipo de salchilla, creo que es alemana, el sauerkraut Son bacterias que van a generar sabores muchísimo más complejos que los lactobacilos y también, pues, se comportan de forma diferente Los pediococos funcionan inclusive más lento que estos otros microorganismos Así que van a tomar de pronto ya meses o inclusive años en desarrollar todos sus sabores Quiero anotar, pues, también que una cerveza, cuando se utiliza pediococos y bread y todo este tipo de microorganismos Conviene, pues, amadurarla por bastantes meses Porque si no, entonces, no van a dejar, pues, que todos estos microbios, pues, desarrollen todos sus sabores E inclusive van a de pronto tener una cerveza con sabores inesperados Porque durante todo este proceso, estos microorganismos van a producir como unos componentes Que son transformados durante toda esta maduración larga Así que hay que tener mucha paciencia si uno quiere ya embarcarse en hacer cervezas ácidas Cabe también anotar que los pediococos son más tolerantes a los IBUs Así que no se inhiben tanto como se inhiben los lactobacilos Pero también hay que notar que el pediococos sí puede bajar el pH de una cerveza muchísimo más dramáticamente Que la de un lactobacilo Sí, hay casos en los cuales se han visto que cervezas que se han bajado el pH Inclusive menor del 3 pH Que ya es considerado una cerveza muy, muy ácida Cuando esto ocurre, pues, uno lo que puede optar es hacer como blending O mezclar estas cervezas con otras O sea, no necesariamente tiene que echar a perder, pues, una cerveza porque está muy ácida Pues se utiliza como mezcla para otra cerveza menos ácida Hay que tener en cuenta también que los pediococos generan diacetilo Que es este sabor como a mantequilla, como así, como a crispeta de cine Que es un sabor no muy deseado, pues, en las cervezas Y contrario, pues, a lo que cuando ocurre, pues, con una levadura normal Los pediococos no limpian este tipo de sabor con el tiempo Así que conviene utilizar betanomaices con pediococos Para poder evitar ese tipo de sabores indeseados Porque los betanomaices van a utilizar estos sabores Y a procesarlos y a generar cosas más agradables Y también hay una, como una condición de los pediococos Conocida en la cual, durante su proceso, pues, de reproducción Y procesamiento de todas estas azúcares y todo Es probable que las levaduras, perdón, es probable que la cerveza Se torne, como dirían, de forma informal, enferma Sí, una cerveza enferma con pediococos Es un proceso temporal en la cual la cerveza se torna babosa Sí, viscosa He visto videos en los cuales pareciera, pues, que la cerveza tuviera como una nata Como algo flotando, pues, en todo su interior Como algo bien, bien raro, como si fuera toda una baba Pues, en la cerveza Entonces, es una condición normal cuando se utilizan pediococos Y con el tiempo, la cerveza, pues, vuelve otra vez a su apariencia natural Gracias, pues, a que estas bacterias, pues, continúan, pues, procesando todos estos componentes Pues, y se torna como debería esperarse Ya hablaba entonces que el oxígeno en esta, durante toda esta larga maduración Puede afectar el sabor de la cerveza ¿Sí? Inclusive, los pretanomaices tienden a generar una película encima de la cerveza En la parte superior de la cerveza Para proteger la cerveza de este oxígeno que podría estar en el fermentador Así que, no conviene, pues, cuando uno va a hacer esta larga maduración Pues, hacerla en un, no dejar mucho espacio, pues, en el fermentador De lo contrario, si a uno, pues, a obtener, pues, sabores indeseados Una de las peligros, pues, que uno corre, pues, al dejar alto espacio, pues, y dejar introducir oxígeno En esta larga maduración, es, pues, que puede contaminarse la cerveza con acetobacter Que es una bacteria que está presente en el aire Que, que podría, digamos, entrar a este tipo de cervezas y generar sabores a vinagres Aunque hay estilos de cerveza donde este sabor a vinagre o ácido acético Es, eh, bienvenido Creo que las Flemish Red, por ejemplo Son, son cervezas que tienen un ligero sabor a, a, como a este vinagre Inclusive, Peter Bucard, que era el, el, el que, pues, hacía cerveza O el que diseñaba las cervezas en New Belgium La cervecería New Belgium Eh, hace, pues, un tiempo Él, digamos, que no se preocupaba, pues, por evitar el acetobacter en sus cervezas Él decía, pues, que igual eso estaba bien Y, pues, en últimas, lo que él hace es, pues, en su cervecería, pues, cuando, en su, en su momento, pues Cuando estaba en esa cervecería era, pues, hacer mezclas de, de todos esos barriles, pues, de cerveza Y generar una, una cerveza, pues, única del conjunto de todas las obtenidas, pues, de estos barriles Que también hay otra cosa a tener en cuenta también Es, si uno utiliza, por ejemplo, eh, fermentador de plástico El plástico es permeable, así que el plástico le entra oxígeno Así uno tenga, pues, sellado con, con un airlock o con una trampa de aire Sí, así que cuando uno va a hacer cerveza así Es mejor utilizar, ya utilizar un recipiente de vidrio Pues, sí, pues, que es muy común en la, pues, en los cerveceros caseros O, es utilizar, pues, ya fermentadores de, de acero inoxidable Ah, pues, para evitar esto O, pues, también se puede utilizar madera, pues, barriles de madera Pero los barriles de madera con el tiempo, pues, eh, le entra oxígeno Entonces, eh, hay que tener cuidado, pues Y, en todo momento, pues, tener la, el barril lleno, pues Para evitar, pues, que, que tenga bastante contacto, eh, con el oxígeno Bueno, entonces, eh, bueno, algo adicional a todo lo que les acabo de decir Es que, eh, como decía, todos estos organismos están en el aire Y uno puede capturarlo, sí Inclusive, pero aunque es bien difícil, eh, capturar, pues, estos organismos Como la, la, la levadura bread, un lácteo así, los pedococo Ya que no son tan comunes como la, eh, Saccharomyces cerevisiae Ah, pero, pues, en, en Bélgica hay una tradición en la cual Eh, la cerveza se deja fermentar de forma espontánea Si ellos tienen, digamos, unos, eh, cuando hacen la cerveza Pues, terminan de hervirla y todo ese cuento Eh, en su cervecería tienen como unos recipientes bastante, como amplios Y, y, y poco profundos a los que agregan la cerveza caliente Ellos alzaron la ventana y, y dejan que toda la, todo el aire, pues, del ambiente, pues Y de la cervecería entre en contacto con la, con la cerveza, la enfríe Y, pues, eh, pues ahí están agregando todos estos, eh, microorganismos, pues, eh, típicos de, de ese terreno Eso, ese mosto cuando se enfría de esta forma Luego, pues, se, 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 trasvasa, pues, a, pues, a otros recipientes de madera Que ellos también tienen en su cervecería Y en los cuales, pues, en esta madera ya residen Todas estas, eh, bacterias y levaduras, pues, de, de lotes previos Y, pues, ahí, pues, eh, en un ambiente más rico, pues, de, de microorganismos Y se comienza a generar todos estos sabores más complejos Vuelvo y digo, estas cervezas, eh, se, se demoran mucho tiempo en, en, en hacer, ¿sí? O sea, inclusive ellos lo que hacen es mezclar Cuando van a lanzar una de estas cervezas, eh, ellos lo que hacen es mezclar lotes viejos con lotes nuevos Digamos, un lote de tres años Eh, lo sacan y lo mezclan de pronto con un poco de, de un lote De unos lotes que tienen, digamos, solamente un año Y, pues, los expertos, pues, en hacer todas estas mezclas, pues, desarrollan, pues, una cerveza Eh, bastante, bastante única Así que uno como cervecero casero Lo que uno puede hacer es, eh, seguir como Obteniendo toda esta levadura y bacteria como de lotes anteriores Y de pronto agregarla a lotes nuevos O, o también lo que, lo que puede hacer es Comprar este, este tipo de, de microorganismos de laboratorio Pero también comprar cerveza que no haya sido pasteurizada de estos tipos Pues, que tengan bread o que tengan, eh, pediococo o lactobacilos Y agregar todos estos, pues, estas, eh, como cosas que están en el fondo de la botella, pues Y, y, pues, utilizarlos, aprovecharlos para, para agregar todavía Micro, microorganismos diferentes, pues, a, a nuestras cervezas, ¿sí? Eh, yo ya lo he hecho Aunque todavía no ha salido ningún lote, pues, de, de los que comencé a hacer Hace casi un año Los he probado Y, pues, hay unos que han desarrollado sabores más únicos que otros ¿Sí? El desarrollo de estos sabores es bastante lento Como digo, ya hace una, hace casi, perdón, hace casi 10 meses hice la primera y todavía no está lista La probé hace, eh, unos 6 meses y, y, pues, y estaba, eh, yendo un buen camino Sí, pero entonces no ha querido destaparla de nuevo y probar Pues, quiero, como para no introducir oxígeno, pues, toca esperar y, y, pues, esperar, pues, lo mejor, pues Esperar a que los microorganismos quieran hacerme una cerveza, eh, agradable Algo a tener en cuenta, eh, cuando se hacen este tipo de cervezas ácidas Cuando se utilizan este tipo de microorganismos como los lactobacilos, los pediococos, ¿sí? Los bretanomaices Es que estos organismos son muy pequeños Y, usualmente, se quedan impregnados en nuestro equipo, ¿sí? Sobre todo cuando se utiliza, eh, plástico Cuando se utiliza vidrio, por ejemplo, este, este material De pronto no tiene tanta grieta y es más fácil de limpiar Y, pues, estos microorganismos, de pronto, no, no se pegan a esas superficies Lo mismo pasa cuando se utiliza acero inoxidable Pues, de pronto, es un, eh, material, de pronto, que no, que no se contamina tan fácil de estos microorganismos Pero, entonces, corre uno el riesgo, pues, de un enlote siguiente Si uno es un IPA, por ejemplo, se puede contaminar de estos microorganismos pegados, pues, a la superficie de este equipo Y, y tornarse, pues, o ácida o, pues, rústica Ya, entonces conviene, cuando uno va a hacer cervezas ácidas, pues, utilizar doble equipo Sobre todo en la parte ya fría, pues, en la parte ya post preparación Porque mientras se prepara, por ejemplo, cuando la olla para hervir el mosto y todo eso Pues, se pausteriza todo el mosto, pues, y estas ollas, pues, en últimas el mosto termina limpio Pero es cuando uno traslada este mosto a los fermentadores Las mangueras, inclusive los, las barriles Los barriles tienen componentes como de caucho En los cuales se pueden alojar estos microorganismos, ¿no? Aunque estos microorganismos se inhiben con el frío Pero en últimas, pues, pueden, digamos, si uno tiene un barril Y lo deja afuera de la nevera un tiempo Pues es probable que la cerveza se infecte, pues, de estos microorganismos pequeños, ¿no? Entonces, conviene, pues, tener doble equipo de De traslado de cerveza a mangueras, sifones, ¿sí? Conviene tener doble como fermentadores dedicados, pues, al hacer cervezas ácidas Pues, en el caso, pues, de plástico Inclusive, si uno quiere ser muy precavido, pues, vidrio y todo eso Y, inclusive, también es conveniente también tener Estas cervezas fermentando y madurando, pues, en una Cuarto diferente, pues, a las otras cervezas Porque es probable que Por el aire Estos microorganismos contaminen otras cervezas Yo hasta ahora no he tenido ese problema ¿Sí? Yo tengo solamente un cuarto en el cual Hago todos estos estilos de cerveza Pero lo que he hecho es Intentar tener las cervezas ácidas en un clóset Como dentro de un clóset Conteniendo todos estos microorganismos Microflora, pues, todos estos microorganismos Mientras que afuera, pues, tengo En el mismo cuarto, pues, tengo las otras cervezas fermentando Vuelvo y digo, no he tenido ningún problema Pero es importante, pues, tener eso Esa consideración Tal vez por eso, cuando esto se hace a nivel, pues, ya más profesional Hay algunas cervecerías Cervecerías que, pronto Prefieren hacer más bien como querer el sour O, pues, a sacificar el mosto en la olla En una olla rápidamente En vez de hacer, pues, esta prolongada, pues, acidificación con bretanomaices y pediococo Pues, para evitar, pues, tener contaminación Pero también hay que tener en cuenta que hay algunos tipos de levadura que pueden contaminar otras cervezas Hay una levadura que se llama Pues, es como una variación De diastásticos Sí, que Creo que es la Por ejemplo, la levadura BE134 De 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 fermentis Es de este tipo Diastásticos Lo que pasa con esta levadura, por ejemplo, es que Tiende como a consumir azúcares todavía más complejos Y tener una cerveza bastante seca Así que, digamos, pues, que ustedes hacen una cerveza season con esta levadura De pronto nos lava muy bien el equipo O las magueras que utilizan ustedes, pues, para trasladar esta cerveza a los otros contenedores Y luego, pues, trasladan otra cerveza como una stout, por ejemplo Utilizando todas las mangueras que pueden estar contaminadas con la diastásticos Es probable que en últimas esta levadura de diastásticos Termine afectándola una porter, una stout, una IPA Y fermentando inclusive aún más Pueden llegar a tener unas botellas, pues, explotadas O una cerveza, pues, que supuestamente tiene que ser dulce Y en últimas termina siendo una cerveza bastante seca Ya, entonces, pues, tengan en cuenta la buena limpieza del equipo O tener un equipo separado Dedicado, pues, a este estilo de cervezas Cuando decidan, pues, tomar ese rumbo Bueno, para terminar este video Voy a probar una cerveza que me regaló Mike Tonsmeyer Cuando le hice, hace un fin de semana pasado Le hice una visita a la cervecería que él está abriendo aquí en Estados Unidos Que se llama Zappwood Cellars Estoy, pues, yo estoy esperando, pues, a que la obra pueda probar las cervezas que va a hacer Aunque, pues, inicialmente va a comenzar a hacer cervezas IPA Principalmente, o cervezas, pues, convencionales Y con eso va a financiar su programa, pues, de cervezas ácidas Pues, que esas tardan, pues, más tiempo en hacerse, ¿no? De pronto él comenzará, pues, haciendo cervezas bread Que tienen, pues, un tiempo más corto de preparación Sí, de pronto unos dos, tres, cuatro meses Pero, en fin, él irá a comenzar, pues, con cervezas IPA Y cervezas PLL y todo ese tipo Pero, bueno, vamos a probar esta cerveza Este es el logo de la cervecería de él Este vaso, pues, me lo regaló, pues, de la visita Sí, como pueden ver, es una copa No es un vaso cualquiera, pues Y algo, pues, digamos, yo personalmente Prefiero utilizar copas en vez de vasos, ¿sí? Porque permiten esta forma de la copa Permiten concentrar todos los aromas de la cerveza Y, pues, dejar que uno los pruebe Aunque haya excepciones De pronto las cervezas Pilsen O todas esas cervezas, pues, alemanas, pues, ligeras Tienen, pues, preferencia es Tienen un vaso delgado y alto, pues Para preservar la espuma Porque, pues, hay otras componentes Que uno de pronto quiere Catar de esas cervezas Pero, en fin Aquí está la cerveza Es una... no sé qué es No recuerdo exactamente qué es Pero vamos a probarla No tiene sello Porque, pues, es una cerveza casera ¿Qué es? Como pueden ver Sí, es una cerveza ácida Una cerveza... el color es ámbar Tiene espuma suave Blanca Es ligeramente turbia Sí, realmente es turbia Pues, alcanzo a ver los dedos Pero es turbia Noto olores a frutas secas Noto olores a frutas secas Inclusive noto algunos olores a frutas como Uchua No sé si tienen esa fruta pronto en algunos países de Latinoamérica Pronto guayaba podría ser otro olor que estoy oliendo aquí Este olor me recuerda mucho al olor que dio una bretanomaíces Perdón, una IPA que hice totalmente con bretanomaíces Que a mí no me quedó muy buena a mí, pues Pero desarrolló olores como este tipo Como olores tropicales Como de estas frutas amargas pero tropicales que se encuentran pues en Latinoamérica Ahí buena retención de espuma como pueden ver También como pueden ver la cerveza deja unos lazos belgas Bastante... Pues agradables Muy rica Muy rica, o sea Ese es... Primero que todo, pues yo admiro mucho a Mike Pues, o sea Porque al igual que yo pues es... Pues yo comparto la visión de él Es una... Comenzó hace mucho tiempo hablando de lo que él estaba haciendo con todos sus experimentos de cerveza Aunque desde muy temprano Creo que yo estaba experimentando con cervezas ácidas Yo apenas estoy experimentando con cervezas ácidas hace poco Pero Mike Él es una persona que se mueve En... Pues en toda la pues la... Como quien dice Las celebridades pues de cerveza aquí de Estados Unidos Sin embargo es una persona que le encanta ir a estos clubes de cerveza A compartir con home brewers O con cervezas cerveceros caseros Sus experiencias y darse de alimentación y todo ese estilo Sí, es una persona muy sencilla Sí, o que pues tiene mucho conocimiento Y pues sí Tiene su lado serio pues obviamente Pero en fin, es una persona que abre las puertas a mucha gente A mí me ha abierto las puertas dos veces La primera vez le hice una entrevista Y esta vez me abrió pues su cervecería Para yo ir a ver pues A chismosear pues lo que le estaba haciendo Y pues salí con una cerveza Salí con un vaso Y está excelente O sea Volviendo a la cata Tiene una acidez Es ácida pero ácida moderada Hay unas cervezas ácidas que son muy fuertes Y que yo no realmente no como aprecio Pero esta acidez también está acompañada de De estos ligeros Como sabores a estas frutas como agrias y secas Pero también como secas Sí, no sé Como digo Hay un componente ahí muy ligero Unas notas muy ligeras O sea, estos sabores a guayaba y a uchua Al menos yo siento eso No sé si otras personas sentirían lo mismo O percibirían lo mismo en ese sabor Pero también como hay estas Como estas Sabores también como Ligeros como a higos Como Sí, como a brevas Muy, muy interesante Y la acidez Como decía No es una acidez Pues muy simple Como la que hablaba De los lactobacilos Y probablemente esta cerveza También tuvo pediococo Y probablemente tiene un poquito de bread Aunque los sabores rústicos Típicos de la bread No se los percibo a esta cerveza Inicialmente pensé que Que estaba Sintiendo sabor a esa madera Pero ahora que La pruebo de nuevo No No tiene Sabor a madera Bueno Otras cosas Está ahí encarbonatada Tiene un cuerpo medio Sí, aunque es seca Se siente una cerveza seca No es dulce Tiene un amargor justo Es decir Como hablaba Estas cervezas son secas Así que uno espera pues que Que sean amargas O uno no espera Sentir aromas salúpulos Intensos Aunque pues hay gente que Le hace dry hop A este tipo de cervezas Que está también No está prohibido Pues se puede hacer Pero esta cerveza Está más orientada A todos esos sabores complejos De los microorganismos Que se utilizan en cervezas ácidas No sé si Mike Creo que Mike me mencionó Que había utilizado Algún tipo de fruta En esta cerveza Pero no recuerdo No recuerdo cuál es Es probable que todos Estos como sabores Que yo estaba sintiendo Como ácidos y agrios Pues de Guayaba Y como de ujua Y todo eso Y chuba y todo eso De pronto Sean de la fruta Que él utilizo aquí Pero vuelvo y digo Que son Son como capas De sabores Muy En su punto No hay ningún sabor Como dominante Aquí Todos esos sabores Están bien mezclados En esta cerveza Hay un buen balance De todos esos sabores Ácidos Agríos Y frutales Pues en esta cerveza Definitivamente Es cerveza deliciosa Pues Fortunadamente Estas cervezas Por ejemplo Me inspiran a mí A hacer las mías Estaba teniendo éxito Yo por ejemplo En hacer cervezas Cervezas Belgas Y específicamente Cerveza Season De hecho Hice una cerveza Hace poco En una cervecería De aquí de Estados Unidos Que va a lanzarse La otra semana Y pues estoy esperando Pues a ir a degustar Esta cerveza Pero en fin Cervezas como esta Le permiten A uno Tener una referencia Para Para como un objetivo ¿No? Es como una Como bueno Esta Le hizo Mike En su En su En su Casa Sí O sea Es una cerveza Hecha pues En equipo Profesional Pues Comercial Es una cerveza Hecha en la casa Y está teniendo Esta Esta Resultado Es un resultado De experiencia De paciencia ¿Sí? De entender Estos microbios Y bueno En fin En esas estoy yo Desde hace un año Estudiando mucho Leyendo mucho libro Hay que leer mucho libro Hay que escuchar Mucha Podcast ¿Sí? Recomendaría eso Hay varios podcasts Que se pueden escuchar No está Milk the Funk Por ejemplo Es un podcast muy bueno Que apenas comenzó Y pues ellos también Tienen su comunidad En Facebook Muy Muy Educativa Esta es Sour Hour Pues que parte Gran parte pues De ese podcast Además la mantienen Hablando pues de otras cosas Que no son cerveza Pero Lo poco que hablan de cerveza Es bastante Y pues Instruye bastante Y hay otros podcasts Pues de Personas pues ya Que se Pues que hablan De muchos temas Está Peter Smith Por ejemplo Pues que habla Pues también De hacer cerveza normal Pero pues cuando Cuando invita pues A personajes como Peter Bucard O Mike Tonsmeier O estas otras personas Que hacen cervezas ácidas Son bastante Educativas Y inclusive Es una hora Dedicada Solamente pues A hablar de Cuestiones técnicas De estas cervezas Que Pues que son Mejor pues que Escuchar Media hora De personajes Pues riéndose Y solamente El 20 20 minutos Son Son Educativos En fin Bueno estoy hablando Ya mucho Los motivos pues Pues a seguir Investigando Hacer su propia Lectura De libros Hacer su Pues sí A consultar en internet Recursos A compartir Lo que saben Con otros Cerveceros caseros Que tengan ustedes Pues en su área A unirse Entre sí A compartir A darse Retroalimentación Para hacer mejores cervezas También les recomiendo Conseguir este libro Si pueden Pues está en inglés No sé si En español Lo conseguirán Si Está en Amazon Lo venden Pues también Pues en El Brewers Association De aquí Desde Estados Unidos American Sour Beers De Mike Tonsmeyer Si Es muy Un libro muy bueno Es como Así como How to Brew O Pues el libro De Famoso pues De John Palmer Por ejemplo Le sirvió uno Para comenzar A hacer cerveza American Sour Beers Es un libro Es un libro Que es como La biblia Pues de De las Cervezas ácidas Pues que No he visto Pues aquí Ninguna otra literatura Pues o Ningún otro Otra Otro libro Pues que combine Exactamente todo Lo que se debe saber Para hacer Este tipo de cervezas Bueno en fin Muchas gracias Por escuchar Amigos Espero que esto Les sea Pues de Inspiración Les sirva Sin inspiración Y pues espero Que les esté sirviendo También Para que ustedes Mejoren en sus Cervezas Entonces Me quedo aquí Disfrutando de esta cerveza Salud